¿Qué tal? Un saludo para todos. Vuelve a abrirse por estas fechas un debate necesario. ¿Creen ustedes que llegó la hora de prohibir la comercialización de pólvora para que sólo las empresas de espectáculos pirotécnicos puedan usarla? ¿Sí o no? Don Juan Manuel Ruiz, periodista de RCN Radio, bienvenido. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? José Manuel, cordial saludo. Sí, definitivamente sí. Hay que hacer algo, hay que ponerle freno a este uso indiscriminado e irresponsable de la pólvora, sobre todo en manos de los niños. Nosotros tenemos que llegar al punto de que no haya ni un solo niño más quemado en el territorio nacional. Y a pesar de que uno es consciente de que del uso y comercialización de la pólvora se deriva el sustento de muchas familias, también debemos pensar en el bien común, en el interés general y en el número de personas que se ven afectadas por ese uso indiscriminado de la pólvora. Saludo a Carlos Andrés Carvajal de la Federación de Pirotécnicos de Colombia. ¿Qué dice usted, Carlos Andrés? ¿Sí o no? Yo creo que no. Hay que trabajar es por una pirotenía responsable, legal y segura. Recordar que existen tres categorías de artículos pirotécnicos. Los productos categoría 1 no contienen pólvora. Los productos categoría 2 tienen unas cargas píricas mínimas que pueden ser utilizadas solamente por adultos y la categoría 3 para uso profesional. Si nosotros entramos en un tema de prohibición, la clandestinidad, la ilegalidad, la informalidad y los productos altamente detonantes, que es lo que hay que atacar, pues llegará a las familias colombianas. ¿No será que una prohibición le abre, como dice Carlos Andrés, el mercado negro, digamos, a todos estos criminales que quieran hacerlo por la vía de la ilegalidad, aprovechándose de esas restricciones? Yo creo, José Manuel, que esa ha sido una disculpa de siempre. Cada vez que se intenta poner freno a una situación que atenta contra la salud pública y la vida de la gente, siempre se argumenta lo mismo, que es que lo que ocurre es que entonces la ilegalidad se va a imponer, que la clandestinidad se va a imponer y no se termina haciendo nada. Hay que hacer algo. El tema de las personas quemadas con pólvora es una tragedia y una muestra de que sí funciona es lo que se ha hecho en Bogotá. Exacto, lo que se ha hecho en Bogotá. Miremos cuántos habitantes tiene Bogotá. Tiene el 30% de la población colombiana y se presentaron 26 lesiones con una comercialización abierta únicamente a adultos, restringiendo la venta a menores de edad, a personas en estado de embriaguez y haciendo un control efectivo por parte de las autoridades en productos altamente explosivos. Pero es que, Carlos Andrés, no nos digamos mentiras. Eso es justamente lo que no existe, control efectivo por parte de las autoridades que han desbordado. Hemos venido trabajando desde hace 10 años en unas mesas intersectoriales con el ICBF, con la Procuraduría General de la Nación, con la Policía Nacional y cada vez vemos que es efectivo el control porque los índices de lesionados bajan tendientes a cero y vemos que las ventas de productos biotécnicos formales aumentan en un 20% año tras año. Juan Manuel, ¿no será que regular en vez de prohibir es el camino? Regular, sí, de una u otra manera, permitiendo que esté la pólvora única y exclusivamente en manos de profesionales, pero sin venta libre. No puede haber venta libre. Como se registró este 31 de diciembre en donde cualquiera borracho pudo manipular pólvora y puso en riesgo la vida de mucha gente. Eso no debe ser posible. Juan Manuel, tengo una pregunta para ti. Una velita de cumpleaños con la que se celebra, por ejemplo, en un pastel, en una familia. Usted cree que la ha usado. Es un producto de categoría 1. ¿Por qué no reglamentar ese producto? ¿Por qué entrar a prohibirlo? Es muy distinto. No me venga a decir, Carlos, que una vela es igual a una chispita o a una pólvora. Es un producto de categoría 1. Hay productos biotécnicos que incluso yo le puedo poner la mano directamente a la chispa si no me queman. Entonces, hay que reglamentar, hay que hacer un debate técnico, no moral. Tiene que estar... Es moral, es moral, Carlos, porque está de por medio de la vida de mucha gente. Mucha gente se puede ver quemada. Es que nosotros los biotécnicos formales ponemos, ponemos, anteponemos la vida y seguridad de las personas ante todo, ante todo frente... Carlos, pero una pregunta. ¿Quién piensa en los animales, por ejemplo, que sufren mucho con la pólvora? ¿Y quién piensa en el medio ambiente? A nivel mundial, la industria de la pirotenía ya ha desarrollado productos biotécnicos que sus decibeles son mucho más bajos y que pueden también celebrar con pirotenía responsable, legal y segura y cuidando el medio ambiente. Eso lo hemos venido desarrollando, pero no hay que estigmatizar nuestra actividad. A nosotros siempre nos han dado, es garrote, garrote, garrote. Queremos un poco más de zanahoria y que podamos nosotros trabajar mancomunadamente por una pirotenía irresponsable, legal y segura. ¿Cuánta gente vive del negocio de la pólvora en Colombia? 25 mil familias. 25 mil familias que se quedarían sin sustento si se acoge su propuesta. No, porque si de una u otra manera se reglamenta con uso muy restringido, esas familias van a poder seguir subsistiendo. El problema es que la pólvora de lenta libre está llevando... No sé si Carlos conoció las estadísticas de este fin de año. El 17% de las personas que se vieron afectadas por la pólvora fueron personas que ni siquiera la estaban manipulando. Eran personas que estaban al lado de la pólvora. ¿Usted vio lo que pasó el 31? Borrachos, personas que estaban utilizando la pólvora. Los que estábamos viendo, porque no hablo de oídas, es que lo vi, estábamos en peligro también. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no le ponemos una normatividad y una reglamentación? Una abulsa y una respuesta. No hacemos nada. Hay que encaminar la pirotecnia de una manera responsable, legal y segura en función de la vida de seguridad de las personas y recordar la corresponsabilidad que tenemos todos. Incluso los padres como primeros cuidadores de sus hijos y todas las autoridades y nosotros como pirotécnicos formales pues estamos encaminados en eso. Pero a nosotros no nos pueden decir que nosotros, en nuestro objeto social, está lesionar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Eso no lo va a hacer ningún pirotécnico formal. Sí o no, la respuesta...